Hola a todos, bienvenidos al taller virtual de compostaje casero. Estamos muy emocionados de que puedas acompañarnos en nuestro primer taller en español. Yo soy Clarissa Libertelli, miembro del equipo de compostaje del Instituto para la Autosuficiencia Local, conocido en inglés como el Institute for Local Self-Reliance, el cual es una organización nacional sin fines de lucro fundada en el Distrito de Colombia en 1974. El taller de hoy está patrocinado por el Departamento de Obras Públicas de DC, conocido como Public Works y organizado por el Institute for Local Self-Reliance. Public Works nos contrató para enseñar estos talleres de compostaje casero y para ejecutar su programa de reembolso. Algunos detalles antes de empezar. Todos estaremos en modo de esto lo escucha. Deberíamos tener suficiente tiempo para las preguntas hasta el final, pero haremos unas pausas para ver si tienen alguna pregunta para clarificar lo que se ha presentado. Por favor, escriba sus preguntas en el cuadro Preguntas de GoToWebinar así como se le vayan ocurriendo. También haremos algunas encuestas interactivas casi al final del taller. Si eres residente de DC y quiere calificar para el reembolso de hasta $75, debe asistir a un taller en línea, en vivo. Felicidades al estar acá, ya lo logró y hay que quedarse durante toda la presentación. El evento de hoy se está grabando y todos los asistentes recibirán un enlace a la grabación y también a estas diapositivas. Muy bien, comencemos. Me acompaña nuestra entrenadora principal de hoy, Daniela Ochoa González. Daniela, pues, hola. También está con nosotros mi colega Brenda Platt con su cámara apagada. Ella es otra de nuestras capacitadoras y podrá ayudar a responder a sus preguntas si es necesario. Y voy a poner en el chat un enlace sobre el Instituto de Educación. Daniela Ochoa González será la entrenadora principal. Daniela es consultora trilingüe, traductora y maestra compostadora con más de catorce años de experiencia fomentando conductas regenerativas, especialmente reduciendo los desperdicios de alimentos e implementando el compostaje como rituales diarios en pos de la justicia ambiental y la acción climática. Antes de mudarse al área metropolitana de DC, Daniela era una planificadora de basura cero con la ciudad de Austin, donde administraba su programa de reembolso para el compostaje casero. Ahora voy a poner su Instagram y LinkedIn en el chat. Antes de comenzar con el compostaje en casa, algunos de ustedes se preguntaron a dónde se pueden llevar los restos de comida. Si está en el Distrito de Columbia, tienes algunas opciones. Una es la red cooperativa de compostaje comunitario del Departamento de Parques y Recreación de DC, Department of Parks and Recreation. Puede unirse a uno de los más de 50 sitios alrededor de la ciudad, tomando un entrenamiento de una hora para aprender cómo dejar y compostar sus restos de comida a su propio ritmo. Esta opción implica que tendrá que donar un poco de tiempo realizando voluntariado, pero le permite ir a dejar los restos de comida en el horario que más le convenga. Para obtener más información sobre la red cooperativa, visite el sitio de web del Departamento de Parques y Recreación aquí en el chat. Consulte el mapa para encontrar un sitio cerca de usted y obtener el contacto del administrador de dicho lugar. Es posible que algunos sitios no estén aceptando nuevos miembros, así que contacte a los voluntarios administradores. Y otra opción es el programa de entrega de restos de alimentos del Public Works en los mercados agrícolas de la ciudad. Vaya al sitio web para consultar el horario de atención. La mayoría opera sábados por la mañana desde las 9 hasta el mediodía. DuPont Circle está abierto los domingos. Estoy poniendo el enlace en el chat. Y otra opción posible es que se contrate un servicio de colecta privado. Tenemos la suerte de contar con varias empresas en el área metropolitana de DC que pueden recoger sus restos de comida semanalmente. Compost Cab, Veteran Compost, Compost Crew y O's Grab son algunos de los operadores que conocemos. Todos cobran una tarifa mensual por su servicio. Es posible que haya otros más. Este taller es parte del programa de compostaje casero del Departamento de Public Works de DC. Si acaba de unirse, bienvenido. Es requisito vivir en DC y asistir a este taller para calificar y obtener el reembolso. Así que hay que quedarse hasta el final de la presentación o por lo menos hasta la sesión de preguntas y respuestas. Básicamente eso significa que no puede simplemente ver una grabación del seminario web más tarde para calificar. Igual todos son bienvenidos a tomar el taller donde quiera que vivan. Y ahora un resumen de los participantes de hoy. Al registrarse le pedimos que calificara su experiencia como con el compostaje casero en una escala de 1 a 5. Parece que 20% de ustedes ya saben poco, pero no mucho. Y un 44% de ustedes indicó que no tener experiencia. Y 13% ya ha estado haciendo abono, pero aún se encuentra con desafíos. Y un 20% tiene mucha confianza en su capacidad para hacer compostaje en su hogar. Y 3% tiene confianza. Entonces, esperamos que lo que veamos hoy les ayude a todos a ganar más confianza. También les pedimos que nos dieran una idea del tamaño de su patio o jardín. 20% de ustedes tienen un jardín grande y 50% de ustedes tienen un jardincito pequeño, mediano. 13% tiene poco de espacio y 17% no tienen nada de espacio afuera. Es una buena mezcla. Bienvenidos a todos. Debemos tener en cuenta que este taller del tipo de compostaje que aprenderemos hoy es considerado el tipo caliente. Y eso asume que tienes acceso a algún tipo de espacio al aire libre. Este tipo de compostaje generalmente ocurre afuera. Si usted es alguien que está buscando compostar en algún espacio interior, como en un apartamento, entonces puede que ver mi compostaje o compostaje con lombrices sea una mejor opción para usted. Para calificar para un reembolso para un sistema de ver mi compostaje, deberá participar en un taller virtual virtual sobre ver mi compostaje aparte que este, ya que el reembolso para el compostaje casero y el de ver mi compostaje son distintos. Ahorita no tenemos fecha para un taller de compostaje con lombrices en español, pero le avisaremos cuando lo tengamos probablemente en el invierno. Muy bien. Ahora, permítanme pasar del micrófono a nuestra entrenadora principal de hoy, Daniela Ochoa González. Muchas gracias, Clarisa. Y gracias a todos por acompañarnos hoy en este estábado mañanita. Qué honrada me siento de contar con su tiempo y su atención, que es el regalo más grande que podemos dar. Así que espero que hagamos lo mejor para que valga la pena. Hoy veremos cinco cosas principales. ¿Qué es el compost? ¿Para qué sirve? ¿Y con qué se hace? Vamos a ver sus beneficios y todos los tipos de sistemas que hay. Tal vez más de lo que usted quería aprender. ¿Sí me escuchan todos? Nada más quiero asegurarme. ¿Bien? Ok. Alguien póngame por ahí en el chat porque no confirmé que el audio está funcionando muy bien. Voy a poner aquí el chat. Y bueno, espero que sí me están escuchando bien. Después, la receta indispensable. Lo que sí, lo que no y lo que no puede faltar. También hablaremos de los problemas que pueden surgir con este tipo de sistemas. También vamos a ver cómo se ve lo del reembolso. Esto es algo precioso. Mire, de cuántas cosas que hay en el mundo uno tiene que ceder y a veces se siente apabullado por los desafíos que hay en el planeta sin poder hacer nada. Para esto, todos podemos hacer. Todo aquel que guste de comer, que tenga comida en casa, aunque sea unos días sí, otros días no, tenemos oportunidad de gestionar los desechos de nuestra comida para que se aprovechen y se reincorporan al sistema alimenticio del planeta, del suelo, de nuestra tierra fértil. Así que bueno, hablaremos de los verdes, de los marrones y estamos listos para la siguiente slide, para ver cuál es el principio de esta situación. ¿Qué es el compost? Vamos a ver con la siguiente slide. Next. Eso. ¿Qué es el compost? El compost es... Se me quedó aquí atorado un momentito, es que estamos agarrando la onda. Ok. Es un acondicionamiento nutritivo para el suelo. El compost no es lo mismo que la tierra o el suelo. Está vivo. Es una parte del suelo que está vivo. Cuando usted ha sentido así como que agarra un poquito de tierra fértil como la que está en la imagen y la respiro huele rico y dice Guadalajara, Guadalajara. Huele esa pura tierra mojada. Eso que uno siente cuando la tierra está fértil, buena, frondosa, eso que está ahí adentro son los microbios beneficiosos de los que está lleno del suelo. Y el compost está repleto de estos porque esos microbios vienen de la materia orgánica. Por eso algunos que estamos apasionados por este tema lo llamamos oro negro. El compost es un verbo y es también un sustantivo. Es un proceso biológico. Si estamos atentos y controlamos la humedad, el aire que le entra a nuestra pila, armaremos la receta correcta y lo que ahora llamamos sobras se desintegrará de una manera tan rápida que podemos transformarlo para vitaminas en nuestras plantas, en nuestro patio, en nuestro jardín. Y a cualquier ser vivo que le podamos dar esto de plantas lo va a agradecer. Así que es distinto que el mulch o el mantillo porque es una chulada. Está lleno de beneficios para nuestra tierra y lo podemos hacer en casa. ¿Qué le parece si vamos a la siguiente? Ok. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Porque hay muchas razones, miren. Con el compost, primero que nada, tenemos plantas frondosas, muy repreciosas. Tiene usted la oportunidad de gastar menos en fertilizantes porque con el compost basta. Después tenemos un suelo quieto y no erosionado. Las personas de la FAO calculan, o sea, de la ONU, de la Organización Agricultural a nivel mundial, perdón, se me fueron ahorita, las siglas son la FAO. Han calculado que en 30 años vamos a tener tanta erosión en los suelos que no vamos a poder alimentar a los billones de personas que seremos. Ya se ve que ahora para el 15 de noviembre vamos a juntar que seremos 8 billones. Bueno, pues esto es así. Si hacemos composta, vamos a ayudar a reducir la erosión de los suelos y también vamos a ayudar a que haya más absorción de agua. Entonces, por lo tanto, hay menos sequía, hay más fertilidad y esa es la chulada de la composta. Pero en cuestiones urbanas es importante hacer composta y compostaje casero porque eso reduce la producción de basura que estamos generando a cantidades estratosféricas. Aquí en Washington DC generamos más de 700 mil toneladas de basura, de material orgánico que podría estar siendo compostado cada año. Eso quiere decir que hacemos más de un millón de toneladas de basura. Imagínese eso. Lo más triste es que mucho de eso es producto de la abundancia de nuestra economía que termina siendo aniquilado, compostado, chamuscado, perdón, aniquilado, chamuscado y incinerado en los incineradores que están aquí cerca. Entonces, esos nutrientes que vienen en las cáscaras del aguacate, del plátano, de la piña no vuelven a nutrir la tierra y por eso estamos acabando con nuestro sistema, con nuestro ecosistema. Cuando recuperamos esto para hacer composta, nos llenamos de vitaminas y nuestros alimentos también tienen una densidad nutricional más alta. Es importante hacer compost finalmente, número 8, porque retiene el carbón en el suelo. Miren, los investigadores han deducido y también en este instituto que me ha invitado ya a hablar con ustedes, el Instituto de la Resiliencia y la Autosuficiencia Local, que si pusiéramos una capita de cuarto de pulgada a media pulgada en todas esas partes erosionadas del mundo, se podría absorber, creo que es con el tamaño suficiente de la extensión territorial de China, se podría resolver todo el problema del cambio climático casi que de volón, pim, pom. ¿Por qué? Porque al tener carbono en el suelo, el suelo ser vivo, retomar vida, no ser tierra muerta, sino ser tierra fuerte, retiene carbono. Y este mundo está lleno de carbono por donde lo mires. Entonces, sería una manera de capturar el carbono y recuperar este balance que tenemos ahorita de demasiadas emisiones de carbono. Lo estoy tratando de simplificar un poco, pero bueno, para acabar pronto con esta lista, esto nos hace más resilientes comunidad. Ahorita mismo se calcula que la ciudad de Washington DC importa de otros lados, ya sea de la zona metropolitana, de Pensilvania, de Virginia, la mayor cantidad de los alimentos que consumimos, más del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 kilos que la gente se come en DC, nada más dos kilos se producen en DC. Entonces, al compostar, estamos nutriendo la zona metropolitana de DC para que tengamos más capacidad productiva de alimentos y que en una situación de emergencia, y también con todas las crisis climáticas que se vienen de disrupción de las cadenas alimenticias, podamos alimentarnos sin batallar tanto. Así que es realmente muy importante. Algunos de ustedes hablaban de la importancia del gas metano y del medio ambiente a la hora de considerar hacer composta en su casa. Y yo les agradezco mucho esta pregunta. Mira, al compostar reducimos la cantidad de estos desperdicios generados y como lo dije, estos desperdicios generan gas metano en las condiciones anaeróbicas que están en el relleno sanitario y se pierden en el incinerador por completo con muchos más gases tóxicos produciéndose. Pero al usar ese material orgánico en tu bote compostero, estás haciendo un proceso aeróbico, sobre todo si lo haces bien. Entonces vas a generar un poquito de carbono, pero ninguno de los gases de metano que se hacen en el relleno sanitario, que por cierto son 21 veces más potentes y dañinos para el medio ambiente. Así que bueno, vamos a la siguiente slide si quieren. Espero que estas razones los hayan convencido. Si todavía están aquí conmigo, vamos a la siguiente slide para hablar un poco más de los beneficios con el medio ambiente. ¿Ok? Una más aquí cambiarle. Recuerden que el suelo es una cosa y el compost es lo que lo enmienda, lo que lo amejora ¿Ok? Ya hablé de su fertilidad, pero también es importante con este slide mencionar que los suelos suelos que tienen compost en ellos, las plantas que viven ahí se enferman menos, porque al tener este aditamento, la tierra se vuelve más como una esponja. Entonces cuando llueve poco, ayuda a las plantas a sobrevivir y no a ponerse todas pachiches. Y cuando llueve mucho, ayuda a que el suelo no se deslave. Entonces tener compost a veces es una diferencia en los suelos fértiles, que es la diferencia entre la vida y la muerte en estos momentos de cambio climático para los elementos vivos que viven ahí. Y no solo la parte agrícola que nosotros desarrollamos, sino inclusive los árboles y tantas otras cosas que nos dan oxígeno también y que no necesariamente nos comemos. Esto es porque el suelo almacena estos nutrientes que se intercambian con el compost muy bien y hay un término un poquito científico, se llama el intercambio cationico, que es el que facilita el compostaje. Next, podemos ir a la siguiente si les gusta. Gracias. Al hacer compostaje ayudamos a proteger entonces el clima y es por eso que todos cambiamos, todos ganamos. Mira, hay y es inminente, espero que estés aquí conmigo en esto y coincidas, que estos cambios locos y alteraciones climáticas son provocadas por el calentamiento global. Desgraciadamente, nuestra gente latina y la gente de las minorías en todo el mundo son las que sufren más los estragos del cambio climático. Al hacer compostaje en tu casa, tal vez pienses que no estás haciendo la gran diferencia, pero si logramos un movimiento masivo que haga mucho compostaje, realmente todos ganamos porque estamos cambiando la forma de gestionar nuestros residuos. 40% del material orgánico de la comida que llega a este país se desperdicia y al llegar a esos rellenos sanitarios es que echan estos pedos tóxicos que se llaman del gas metáneo y este gas es realmente muy potente y nos genera estos problemas de efecto invernadero. Entonces, recapitulando, cuando tú compostas en tu casa, esas cáscaras, esos desperdicios de comida que tú no te puedes comer ni tu mascota, se están salvando y no van al incinerador de Virginia que se llama Lorton, donde va toda esta materia que se recoge de DC actualmente. Estamos compostando como un 3% del material orgánico en los farmers markets, como los que mencionó Clarisa, en los co-ops y la gente que ya está compostando, pero es la minoría, la mayoría de estos se está haciendo incinerado. En vez de eso le estamos dando la vuelta a la tortilla y al compostar en tu casa, tú ayudas a que estos materiales alrededor de un, ¿sabes?, sumamos de manera colectiva, en los lugares donde se aplica el compost se pueden generar hasta sumideros de carbono. Es lo que en inglés le llaman carbon sinks. Y si te interesa más esta información, te podemos poner en el chat o después enviar, hay algunos documentales de los Cowboys, Carbon Cowboys, que hablan de esto. Hay extensiones grandes de California, de Wisconsin, de Washington State, que ya están teniendo comprobado que sí se revierte el cambio climático al aplicar esta capita de compost. Hacía mucha parte extensa porque crecen los pastos naturales y las raíces de los pastos son las que bien amarran así el carbono a la tierra y se lo chupan del aire y lo meten para abajo y a la tierra dice, gracias, y se reinstala el balance que había antes de que los humanos le metiéramos mano y desbalanceáramos el asunto. ¿Cómo ven? ¿Están conmigo? Es un sistema aquí que no los puedo ver, pero vamos al siguiente. Gracias. El siguiente. ¡Ay! Se me fueron mis slides. Permítame un segundo. Que se me desacomodó aquí todo el asunto. ¿Por qué quiere usted compostar? Como yo le contaba, ya le había dicho que aquí en Washington DC, imagínense, este slide habla de todo el país en general. Un cuntito de lo que se tira a la basura es desperdicios de comida directo de la cocina. Pero, ¿qué cree? La mitad es compostable porque ahí también va el papel del baño, el rollito, los restos del jardín. Todo eso también es compostable. Las virutas de la madera, las ramas de los árboles. Entonces, en general, ahorita estamos desperdiciando la mitad de los recursos que están en la basura, deberían salir de la basura y ser compostados. Como en algunas ciudades, como en Massachusetts, está prohibido tirar nada de esto a la basura porque ya agarraron la onda de que eso no puede ir al desecho municipal, sino que se tiene que reinstalar en el planeta, en nutrir la tierra. ¿OK? Podemos ir a la siguiente. Next. Este es un gráfico del Instituto For Local Self-Reliance. Ellos lo hicieron el año pasado. Yo quiero contarles que estas imágenes les han puesto tanto cariño porque nos ayudan a compartir este mensaje con otras personas. Siéntase libre de usarlos y de ponerlos en sus redes sociales para compartirlas con otras personas. Este en específico lo resume todo lo que le acabo de decir. Es importante compostar porque hacemos menos basura, reducimos los desechos, mejoramos el suelo, hacemos crecer la comunidad, lo que les decía de las granjas locales que son las que nos hacen más resilientes y al mismo tiempo protegemos el clima. Así que espero que haya quedado claro que no haya sido mucho para usted, pero que esté motivado a hacer la composta. Así que vámonos de ahí. Next. Vamos a contarles primero con las siguientes. ¿Cuáles son las formas en las que se composta en el mundo? No estamos esperando que usted tenga un bote grandote como este, pero como referencia general, ¿OK? Entonces, hay muchos tipos de maneras de hacer composta. Estas son las más grandes que hay y no hay una receta perfecta. Hay de todo, de tocho morocho. Mire, es como hacer un taco o una tortilla, cada quien tiene su versión. Estos diferentes sistemas tienen algo en común. Los ingredientes claves para que haya un compostaje exitoso tienen que, eso sí, ser los mismos. Porque el meollo del asunto está en que este proceso debe ser, como le mencionaba, aeróbico. Porque si se hace anaeróbico es cuando apesta, cuando se quita el oxígeno del asunto y eso es lo que no queremos. Entonces, todos estos tipos de compostaje evitan que se sofoquen los microorganismos y fomentan la aereación. Por eso hay distintos aquí. Mire, a la parte izquierda usted puede ver las pilas muy grandes con tractores. Esos les llaman windrows en inglés. Y los tractores que les dan vuelta son los windrow turners, que son unas máquinas grandototas que giran y aerean la pila. Las velas que están a la izquierda más, hay una que dice Dickerson, esa es la más cercana aquí en Montgomery County. Estas son las que le van meneando todo. Esto se los muestro porque cuando usted lleva su composta en su botecito al farmer's market, aquí es donde lo llevan o en los sistemas privados, juntan todo eso en un camión y aquí es a donde va a dar. Aquí mezclan los verdes con los cafés y le dan vuelta gigantemente. ¿Ok? Pero también hay sistemas más pequeños como estos que tiene a la derecha. Mire, acá tengo uno de Norton, Virginia, que es una caballeriza donde las personas de esa caballeriza le pusieron estos tubos para meter aire desde abajo y no tener que voltear tanto las cajitas de composta. Entonces, esos le llaman sopladores. Y por último, le voy a mostrar aquí abajo uno que es el sistema campeón de este asunto a nivel escala pequeña, que es el sistema triple de compostaje. Este lo tienen en un huerto comunitario de Baltimore, pero aquí en Washington DC tenemos 56 como este, en las cooperativas donde la gente va, se inscribe, lleva su material y ahí se va armando muy bien la composta porque tiene un tamaño grandote de tres pies por tres pies por tres pies y amarra muy bien porque es la cantidad mínima para que cuaje bien la composta y se desintegre muy bien. Entonces, el chiste es estarlo meneando y tome un respiro grande como yo, que siempre sea aeróbico. Es lo que me gustaría que se le quede con este slide. Vamos a la siguiente, por favor. Next. Ahora le voy a contar de otras un poquito más distintas, ¿ok? Quiero que sepa que esto puede ser, como ya lo mencionaba, gigante, como esos que vean en la esquina superior izquierda. Este es un sistema de jar trimmings, es decir, toda la poda que recogen del condado de Prince George County, la llevan ahí, la poda de los árboles, todo eso, y lo mezclan, ¿ok? Y así ellos generan su propio abono para las mismas áreas verdes de Prince George County. Pero también hay sistemas pequeños. Los que usted ve aquí al lado de los botes son como los que hay para el reembolso del bote compostero. Aquí ve un sistema de dos de madera que hicieron ahí mismo como con arte de carpintería. Inclusive ve este que es metálico como un cilindro gigante. Eso es un sistema de rocket que hay en las escuelas privadas aquí en DC. Y también el experto que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda. Este señor se llama Jeffrey Neal. Él tiene una empresa que se llama Loop Closing. Y él ayuda a los colegios, a las universidades. Tiene uno en la Universidad de Howard, porque él se graduó de este instituto con un curso muy avanzado de composta. Entonces, bueno, además de estos sistemas, usted va a ver aquí el siguiente slide, que es el importante. ¿Cuáles son los que se hacen en la casa? ¿Cuál es el tipo de compostaje casero? We can go to the next one if you like. Gracias. Entonces, en este de compostaje casero le voy a contar que hay de muchos tipos. Usted tiene opciones. En este país todo es en base a opciones. Pero la ciudad implementó este reembolso para darle a usted la opción de que decida cuál es la que quiere usar. Ahora le voy a decir bien. La ciudad solamente le va a ofrecer el dinero de reembolso si usted escoge las que están del lado derecho y las que dan vuelta. Las ve porque esas son las que uno puede ir y comprar en la tienda. Son las que le llaman tumblers, las de abajo, la rosita y la verde. O la negra que está arriba, esa es el bote estático. Esas nada más las compra y ya quedan listas. Sin embargo, usted puede ser cualquiera de las que le guste aquí. Puede construir su propio sistema. Y aquí le vamos a explicar un poco cómo es eso. Podemos ver la siguiente, si gusta. Ahora, si tú no tienes patio o jardín, porque para el patio y para el jardín ocupas una de estas, puedes tener una lombricomposta. Para estas de aquí, de esta slide que no me han cambiado, sí necesitas un pedacito de patio o un pedacito de jardín. Pero podemos ir a la siguiente. Perdón, podemos ir a la siguiente. Este es el bote que me refiero que es de lombricomposta. Ese es chiquito, así, bueno, hay unos más grandecitos, pero te caben adentro. Este es un sistema que puedes tener al interior. Y ahí los que están haciendo todo el trabajo para ti es las lombricitas que les dicen los red wigglers en inglés, que son unas lombricitas rojas maravillosas. Pero para obtener el dinero de este taller, sí necesitas tomar otro curso aparte porque, ¿qué crees? Estas lombricitas son como unas mascotas a las que son medias piquis, no les gustan los cítricos, hay que tenerlas cuidado y hay que tratarlas con mucho cariño. Entonces tenemos un entrenamiento aparte para ello y va a haber uno en invierno. Así que, bueno, concluyendo con los tipos de bote compostero, lo que quiero contarte es que hoy por hoy, hoy mismo, lo que es importante es que vayas practicando separando tu basura orgánica. Hoy te vamos a dar la lista de que sí, que no. Y aunque no estés haciendo composta, si tú separas lo que es reciclable y lo que es orgánico, vas a tener un bote chiquitito de basura para lo que es sanitario y que no es compostable. Como es, bueno, cuestiones sanitarias, ¿no?, de tu casa. Pero eso te va a ayudar muchísimo a que el día de mañana, la próxima semana o cuando tú empieces a hacer composta, ya tengas el hábito de tenerlo separado. Así que, bueno, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? Las composteras de alambre que vemos aquí son unos sistemas que sí funcionan afuera y que no necesitan mucha inversión económica porque son contenedores de alambre y cuestan muy poquito. Pero te voy a contar algo. En esta ciudad, Washington DC, está catalogada como una de las diez ciudades de este país que tienen más roedores y ratas en la ciudad. Entonces, si tú vives en las partes de la ciudad que tienen más espacio, más jardín, podrías instalar uno de estos, pero te recomendamos que solo lo uses para las hojas, para los elementos marrones que hay en tu casa que ahorita te vamos a explicar cuáles son. Son los que son más ricos en carbono y básicamente son los que no les gustan a las ratas porque a ellas no les gusta comer eso. Entonces, este tipo de materiales los puedes poner en estos metálicos. Sin embargo, los otros materiales que son los que llamamos verdes, los restos de tu cocina que son ricos en nitrógeno, es importante que no los pongas en uno de estos si estás en una zona que tiende a atender muchas ratas en DC. No te lo recomendamos. Solo quiero que sepas que la gente que vive en uno de los espacios más rurales o metropolitanos de la ciudad, donde sí tienen más jardín, ahí sí pueden poner estos sistemas sin problema. Ahora vamos a la siguiente. Estos son los botes de... Por favor, amor, estoy dando la clase. Los botes de compostaje que se llaman GEOBIN. Estos botes cilíndricos... Basta, adiós. Gracias. Estos botes cilíndricos los dan gratis en las bibliotecas del condado de Montgomery. Usted no tiene que tomar una clase, nada más llega ahí si es residente y le dan uno de estos gratis. Yo se los recomiendo para la poda del jardín, porque si no abundan las ratas en su zona, no necesita comprar un alambre, nomás los abre y los pone así. Son económicos también y son muy fáciles de usar. Es una buena manera de acumular las hojas del otoño, para usarlas en el compost. Ahora vamos a estos de pallets. Miren, estas tarimas de madera son muy populares porque a la gente aquí les gusta hacer eso que le llaman do it yourself, que es un tipo de talacha o de bricolaje donde los arman de manera tal que pueden tener la composta ahí adentro. Este sirve para acorralar los materiales de su pila de compost. Y hay gente que tiene composta muy exitosa en este porque tiene las medidas suficientes para que amarre bien el calorcito. Y si tú no le pones el suficiente, como este que ves aquí abajo, que tiene muy poquito compost, entonces no va a calentar. Entonces el chiste de tener uno de estos es que si lo llenes hasta arriba y pueden ser sistemas excelentes. Hay gente que les pone una malla de metal abajo para que tenga más efectividad. Así que podemos ver el siguiente. Por favor, eso. Entonces mire, estos son los favoritos. Si usted le va a entrar a esto con ganas, así con seriedad, le recomiendo uno de estos sistemas múltiples porque son fantásticos. Las dimensiones generan este calor idóneo por el tamaño y el volumen. Y si los forran con esta malla metálica que le digo es de acero galvanizado, puede entrar el aire, pero quedan completamente aislados los ratoncillos o cualquier otro tipo de roedor se mantienen fuera de estos botes. Entonces, se los recomiendo con estas tablitas que están adelante, pero que cierren herméticamente si está usted en DC, porque si la puertita está floja o si tiene espacios entre ellos, ahí pueden entrar los roedores. Entonces, básicamente, la ventaja de tener un sistema doble o triple como este es que, en uno, en el de la izquierda, puedes llenar de poras hojas o de elementos marrones, que ya vamos a explicar cuáles son. En el de en medio, puedes ir agregando elementos marrones y luego los verdes. Y luego, cuando ya se llena hasta arriba el de en medio, lo pasas al tercero a que se cure y así puedes ir ahí campechaneando lo que tienes que hacer sin tener que batallar en dónde acomodarlo. Es muy práctico y es desgraciadamente uno que no cubre el reembolso, pero aquí se los paso. Tenemos modelos que también puedes seguir online de cómo construirlos si tienes habilidades de carpintero. Vamos al siguiente, que son los composteros fijos. Ok. Ahora, si nunca has hecho composta y quieres empezar, yo te recomiendo estos porque son contenedores estáticos. Es lo más fácil del planeta. No se mueven, no hay que darles mucha vuelta, no hay que rotarlos y este sí lo cubre el reembolso. Ok. Casi todos son de plástico reciclado, así que ahí, ojo, cuando tú vas a ver los que puedes comprar en línea, hay unos que se están hechos en este país, puedes apoyar esa industria. Hay unos que vienen hasta de Australia. Entonces, ahí sí, pues hay que tomar en cuenta qué es lo que tú quieres apoyar. Los hay desde 30 galones hasta 160 galones. De hecho, creo que hay uno que hacen de 1,000 galones gigantesco. Creo que está ahí el hexaco. Pero lo importante es que entre más volumen, más calor. Suelen tener una puertita abajo, no sé si ves de dónde van sacando el compost. Y por eso les llaman sistemas de flujo continuo. Entonces, quiere decir que tú le vas a empezar a echar y digamos que para una familia como la nuestra, que es de dos adultos, dos niños, te dura unos seis meses porque tú le echas y se hace más chiquito. Le echas y se hace más chiquito. Se reduce hasta un tercio el material al compostarse. Pero cuando ya está bien lleno, tú le vas sacando de abajo y vas recolectando el material que está compostado listo abajo y a un punto que ya está bien lleno, hay que esperar a que termine de madurarse. Podemos ir a la siguiente, si quieren, para ver. Estos son los que giran. Hay gente que les encantan los que giran. Le voy a contar. Hay unos que hasta tienen una decibel así como de tómbola, tó, tó, tómbola, que le puede ir dando la vuelta así. Hay unos baratos, hay unos caros. En general se les llama los tumblers. Y la diferencia de estos es, bueno, que en vez de estarle dando vuelta con la horquilla, a usted le da vueltita así con la mano, a alguna gente le parece divertido. Y otros, como este que está aquí rosado, les encantan a los niños porque ruedan en el suelo. O sea, para que se mezclen los elementos, hay que darle ahí unas vueltecitas en el jardín. Y puede ser muy bueno para fomentar la parte educativa con los niños. Sin embargo, estos otros de la derecha que ve arriba son verticales. Entonces, cuando usted no tiene mucha fuerza o es pequeñito como yo, puede batallar mucho porque estos suelen ser muy pesados. Cuando ya se llenan de material, ¡qué darles así la vuelta! Y eso cuesta mucho trabajo. Pero si usted está alto o fuerte, pues lo puede usar. Entonces, básicamente, lo que necesita con estos es ponerse bien listo cuando compre el tumbler online. Que sea por lo menos de 50 galones, les recomiendo yo. Porque hay unos muy chiquillos que luego ni se calienta el material. Recuerden, necesitamos por lo menos una dimensión de tres pies por tres pies por tres pies, para que amarre. ¿Ok? Ahora le voy a contar algo. Hay otro tipo de compostaje que es lento, ¿no? Sabe esa canción de, a fuego lento me haces agua. O sea, sí jala, pero es un compostaje en frío. Y el compostaje en frío no mata tanto los patógenos. No sé si quieren ir al siguiente, por favor. A la siguiente slide. Estos que están aquí, como el, el hot frog que vio, o estos de la, de la, de la puertita, a veces se les zafa la puertita. Entonces, cuando tú compras un compost, tú tienes que pensar cómo lo vas a vaciar. Por ejemplo, esos verticales, a veces uno batalla mucho en, en vaciarlo. Porque una vez que ya esté lleno, la diferencia del tumbler es que no le vas a estar sacando de a poquito. Tienes que decir, ok, ya acabé. Y ahorita lo dejo que cuaje. Entonces, en unos pocos meses no vas a poder estar usando ese. Entonces, hay gente que tiene dos de estos. Podemos ir a la siguiente. Para mostrarles ahora, el mercado, en la siguiente, por favor. Next. Hay estos que ahora venden por esta situación. Porque, hay que detener la, la composta, en un lado, para que realmente amarre. Y entonces, hay personas que compran estos de cabina doble. Pero, si estas cabinas doales son muy pequeñas, no tiene estas dimensiones suficientes, para que los organismos realmente hagan su trabajo. Y entonces, suelen ser de bajo desempeño. Yo no quiero que usted se me vaya a desilusionar. Así que, les recomiendo que no compre uno de tan chiquito. Pero si es su decisión, dos cosas. Uno, que vea cómo le va a hacer para vaciarlo. Y segundo, que por lo menos tenga, 50 galones, en capacidad interna. Porque, si no, no funciona. Como quiera, le aceptan el reembolso todavía. La ciudad, acepta estos. Pero bueno, bajo advertencia, no hay engaño, ¿no? Podemos ir al siguiente, si quiere. El siguiente es el barril. Siguiente, por favor. El barril compostero. Este es uno que hacen en su casa. La gente los ha hecho. Ya saben, como somos muy creativos los humanos. Y en estos también, los hacen de tal manera que, para la carretilla, pueda ser más útil. Podemos ir a la siguiente, si quiere. Porque, tenemos mucho material que cubrir. Este día de hoy. Este material, estos caseros, son útiles, pero no califican para el reembolso. Entonces, yo preferiría que vamos a la siguiente. Ok. Ahora, probablemente estés pensando, ¿cómo elegir el mejor sistema para ti? ¿Cuál es el que te va a servir a ti? Entonces, yo te pregunto, hazte estas preguntas a ti misma. ¿Qué tan grande es tu patio, tu jardín? ¿Tienes árboles maduros, que dejen caer muchas hojas en el otoño, o no tienes? Porque si tienes muchos, pues vas a ocupar uno de estos de tres, para acumularlas, o una cosa alternativa. ¿Qué tanto te gusta la jardinería? Si no te gusta mucho, pues tal vez sí necesitas un tumbler facilito para empezar. ¿Tienes un huerto, o estás cultivando muchas verduras, o tienes plantas a las que les dieras al compost final? Si tienes muchos recortes de jardín, es probable que necesites un sistema más grande. ¿Qué tan grande es tu hogar? Hay otras personas, comen muchos ahí, porque entre más personas comen, pues más grande va a ser el sistema que tú ocupes. Y si vives en DC, sobre todo, es importante que tomes en cuenta, si donde tú vives hay ratas o no. Hay zonas de DC, que tienen más predisposición a las ratas. Entonces, si estás en una de esas zonas que es Columbia Heights, Adams Morgan, por ahí, yo te recomiendo el tumbler, porque se cierra muy bien herméticamente, y sobre todo los de metal, es muy difícil que le entren, y que le puedan hacer agujeros a esos. Así que con esos estás a salvo. Es importante saber si tienes malas hierbas también, y que sepas que esas necesitan el calor suficiente para calentarse. Ahora sí, queridos, queridas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me pueden decir y tener un poquito de interacción conmigo? ¿Cómo vamos? Espero que estos tipos de botes haya sido como un calentamiento. Todavía nos falta mucho por ver, pero voy a checar aquí mi chat y saber si alguno de ustedes tiene una pregunta. Este es el momento de hacerla, por favor. Todavía no hay preguntas, pero un recordatorio de que puede escribir sus preguntas en el cuadro preguntas de GoToWebinar o questions, pero ahora no hay. Muchas gracias, Clarisa. Sí, por favor, anímese a poner preguntas, y vamos a estar haciendo pausas a partir de aquí, ¿ok? Porque ya pasé la parte más difícil. Es abrumante. ¿Cuántos tipos de botes hay? Si le ponen Google, es todavía más abrumante. Pero ya los vimos todos, ¿ok? Ahora vamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que pasa dentro del bote de composta? ¿Ok? Ya que hablamos de todos los tipos de composta, vamos a ver de qué manera se hace el compost. ¿Cómo es que sucede? ¿Ok? Se puede lograr en frío o en caliente, pero depende. ¿Depende de qué? Los dos métodos son buenos. Tú tienes que identificar cuál es el estilo de compostaje que a ti te conviene, porque esto es como las relaciones humanas. Hay amigos o relaciones que tenemos de a diario, de cajón, pero hay otras que son esporádicas. Entonces, tanto tiempo como tú le metas a tu bote de compostaje, tan rápido tendrán los resultados. Lo importante es que te animes a compostar. Y si tú compostas poquito, terminas haciendo un compostaje pasivo o en frío, no importa. Es de menos esfuerzo. Te va a tomar por lo menos un año de tener el material final. Pero una cosa que sí hay que considerar es que si tú decides hacer compostaje en frío, así medio flojón, lo único que hay que tener cuidado es que no broten semillas en tu pila de composta que sean de mala hierba. Entonces, evita poner las yedras, la mala hierba, las semillas de esos en tu compost para que no estés propiciando esas. Pero si tú haces un compost en caliente que tiende a ser más rápido, este proceso optimiza las condiciones y hay que estar un poco más alerta, hay que estarle checando la humedad, hay que mantener el contenido. Pero el tiempo necesario para madurar este compost es más rápido. Puede ser tan rápido como dos meses. Por lo general, calcúlele un medio año, ¿ok? Porque esto no son enchiladas, miren. Mínimo, 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 te tardas dos a cinco días a que suba la temperatura y ahorita vamos a ver las gráficas de temperatura hasta por ahí de 50 grados Celsius a 77. Entonces, de 120 grados Fahrenheit por un mes para que se queme todo lo que tenga que quemar de cosas negativas de tu compost. Y después necesitas por lo menos de cuatro a siete días, una semanita para que le entre aire y se aire, se le baje toda esa energía. Entonces, de dos a cinco meses para curarla. En las granjas donde hacen composta para cultivar alimentos, por lo general, ya que está listo, lo dejan reposar otro medio año porque tienen mucho espacio para hacer esto. Entonces, bueno, vamos a la siguiente slide, por favor, para ver qué es lo más hermoso. Lo más hermoso de este compost es lo que pasa tras bambalinas, ¿sabe? La cadena alimentaria de la pista de compost. Ahora sí ya llegamos a lo bueno, ¿ok? Fíjese. En este mundo tenemos en esta esquina de la lado izquierdo a los microorganismos. Estos son los que no alcanzamos a ver a simple vista. Digamos, llamémoslos como el primer acto, ¿ok? Son los hongos, las bacterias, los microorganismos que hacen el compostable posible. Usted está para saberlo y yo estoy aquí para contarle que ellos trabajan 24-7. No le cobran. No piden condiciones laborales. Lo único que necesitan es las cosas básicas para trabajar felizmente a su favor. Estos hongos, estos microbios, estas bacterias se alimentan de hojas secas de su cocina y hacen una fiesta caliente, ¿ok? Una fiesta así como bien enjundiosa y caliente para que se ponga todo a desintegrarse. Ahora vamos a la siguiente. Este es el segundo acto. Lo que usted ve aquí son los que se van enfriando un poquito más después de ya haber pasado el primer acto. Acá tenemos las cochinillas, los protozoas, los gusanos y algunos insectos, también los caracoles. Esta fiesta es un poco más templada y no hay que tenerles miedo. No hay que desacom... ¿sabe? Que no te... Sígale, persevere, ¿ok? Luego tenemos estos organismos más grandes que son los descomponedores en el segundo y el tercer acto. Acá es donde tenemos los que la gente... Ese se me asusta. Escarabajos, hormigas, empiez. Pero mire qué bonita es la vida. Es como un círculo de la vida y estas condiciones de la pila ayudan a que todo esto amarre y son los que le van a producir el compostaje. Así que, por favor, vamos a la siguiente. Le voy a contar cómo necesitan estos... sus empleados estas cosas, por favor. Vamos a hablar sobre los elementos verdes, los cafés, el aire y el agua que son los cuatro elementos básicos que necesitamos para compostar. ¿Ok? Y para mantener felices a estos organismos. Voy a tomar un respiro. Con el aire, los microbios los necesitan porque todos los necesitamos. Y también necesitamos agua. Ya sabe, por ejemplo, mire. Un ser humano con tres días sin agua se muere. Pero si con tres minutos sin aire se muere. Entonces ocupamos más el aire y después la materia verde y la marrón es la que va a hacer esto posible. Así que vamos a la siguiente para ver cómo es esta dieta equilibrada. Siguiente. Exacto. Mire, qué es lo que pasa dentro de la pila. El carbono del planeta es la pura sabrosura, digamos. Todo es carbono. Pero hay diferentes tipos. Hay materiales que les llamamos verdes porque además de eso tienen mucho contenido de nitrógeno. Entonces es carbono y sobre todo nitrógeno. Y luego los marrones son los que tienen mucho contenido de carbono. ¿Qué tenemos como verdes? Los restos de las frutas, las verduras, las plantas cortadas, los recortes del jardín, que son materiales que aunque no sean de color verde es por eso que los consideramos verdes. Y luego como marrones tenemos las hojas otoñales, los periódicos triturados, las plantas leñosas, ramitas, astillas, virutas, etc. Mire, los vamos a ver en la siguiente imagen, por favor, con más detalle. Tenemos aquí la hora de la hora, ¿ok? Esta es la que usted quiere imprimir y poner en su refrigerador porque es los materiales que sí se aceptan y no se aceptan dentro del compost, ¿ok? Entonces vamos a ello. Aquí vamos a ver lo que hay que poner y lo que hay que evitar en el compostaje. Primero lo que sí. Como le decía, las cáscaras de plátano, de cualquier tipo de verdura, todas esas de frutas y verduras van. También las de huevo, ¿sabe? Las de huevo son bien bonitas porque las agarra usted en su mano así y les hace un apachurramiento para que todo ese calcio se pase a sus plantas. El café molido, los filtros del café también, las bolsitas de té, eso sí, sin grapas, y los recortes del jardín. Cuando podan su jardín, todo eso también. También las hojas de las plantas de tomate y las enredaderas. Ahora vamos a ver de la parte de los marrones. Mire, oiga, hay tantas cosas de marrones. Me lo voy a tratar de llevar rápido, ¿ok? Hojas otoñales, tallos secos, flores marchitas, algas, virutas, papel triturado, papel de periódico, servilletas, toallas de papel, bolsas marrón, revistas que no sean brillosas ni lustrosas, ¿ok? Hasta confeti, cartulina, cajas de pizza. Ojo con las cajas de pizza, que en la grasa no. La parte de arriba, si la caja no está muy graciosa, es grasosa, es así. Fibras naturales, por ejemplo, si usted tiene unos calcetines que sabe que son de algodón, eso puede ir ahí en pedacitos, palillos de dientes, hasta uñas, oiga, de cabello humano, muchas cosas. Y después vamos a ver los que no. Mire, esos son muy importantes, no meterlos porque es lo que le va a evitar todos los problemas. No queremos carne, no queremos lácteos, no queremos aceites y no queremos grasas. Digamos que su bote es vegano. Entonces, si usted tiene un bote vegano, va a tener un bote que no tenga pestilencias, ni no tenga roedores. Porque, ¿qué cree? Las ratas no son vegetarianas. Así que lo van a decir, ay, este bote no. Vamos a la siguiente, por favor. Es también importante dejar fuera las pegatinas, los stickers, los productos químicos. Estas etiquetas adhesivas no van en su composta porque no se desintegran. Es lo mismo con las cosas que son plásticos, metales y, sobre todo, es importante que no añada estiércol de sus mascotas porque este puede ser muy dañino para su salud. No lo ponga, por favor, especialmente no de gatos, no de perros. Los desechos de los gatos tienen algo que se llama taxoplasmosis a veces porque puede ser una enfermedad que venga con las heces y eso realmente usted se lo quiere evitar. lo más fácil es que lo deje fuera, ¿ok? También la madera tratada, los papeles brillosos que le comentaba, esos tienen otro tipo de químicos que no se pueden desintegrar en la composta y que tampoco lo van a querer comer sus plantas. Así, también las plantas enfermas o venenosas, mire, si está enferma no se va a curar en la composta, mejor no le haga, póngala fuera de la composta, ¿ok? Si usted deshierva su jardín de plantas que no quieren su jardín, no las echa en la composta porque si no ahí se van a reproducir. Pero sobre todo si usted recoge bolsas de hojas de sus vecinos que tengan pesticidas, mejor no las ponga porque esos químicos van a pasar a su composta. También si la gente está enferma, pañuelos de Kleenex de esos de nariz, mejor no ponerlos. Las pelusas de la secadora, si muchas veces hoy en día las cosas de la secadora son de poliéster, de nylon, entonces no van solo que fueran de algodón, ¿sabe? Y también la regla de oro, mire, lo más importante de la regla de oro. Si usted tiene dudas de si algo va o no en su composta, es como una intuición, mejor que no. O sea, bajo en duda, dicen en inglés, when in doubt, leave it out. Entonces, si vas a empezar a hacer composta, si tienes dudas, mejor no lo pongas. Vamos a la siguiente, por favor. Le voy a contar de los productos que dicen que son compostables, ¿ok? Ojo primero, hay muchos que dicen biodegradables, eso es pura faramaya. Los que dicen compostables no están diseñados para desintegrarse en este compostaje casero. Bueno, ¿se acuerda de esas hileras que le mostré gigantes a nivel industrial? Allá sí se pueden desintegrar. Por lo general, tienen que tener este símbolo que es el BPI, que es el Biodegradable Product Institute. Y esto le garantiza que sí son compostables, pero en las partes grandes. Porque mire, si usted va a una de esas cadenas de alimentos que hay por todo el país y compra algo para llevar, estos botecitos, estos de cartón, adentro tienen como una capita de plástico que muchas veces tiene lo que le llaman los PEFAS, que son los perfluoraquiladas. Ay, no me sé pronunciar bien el nombre, pero el punto es que son tipos de tóxicos que vienen en esa capita plástica que nada más van a empeorar su compost. Entonces, les recomiendo que mejor no los ponga, no se moleste y los deje fuera de su compost, ¿ok? Ahora vamos a la receta. La receta secreta, que no es tan secreta, pero es engañosa, es que tenemos que tener un balance entre el carbono y el nitrógeno, que le decía. El carbono son los marrones y el nitrógeno son los verdes. Los microbios quieren una proporción adecuada. ¿Por qué? Porque necesitamos carbono, como nosotros que comemos pan y carbohidratos de energía y crecimiento, pero también necesitamos el nitrógeno porque es el que les permite la reproducción. Para ellos, el nitrógeno es la proteína, digamos. Entonces, lo ideal es tener un balance de 30 a 1, pero para que usted no se haga bolas, lo más fácil es saber cuánto es un tanto de nitrógeno por doble de carbón. Entonces, yo les recomiendo que lo haga bien sencillo. Tenemos un tanto, por ejemplo, una cubeta. Ay, disculpe, mi perro. Por ejemplo, si usted tiene una carreta de esas, yo le iba a traer mi bote de composta, pero digamos que este es mi botecito que yo tengo en la cocina. Por cada taza que yo ponga de compostaje de los restos que saco de mi cocina, usted va a poner el doble de material café o marrón. ¿Ok? Entonces, esa es la regla de oro. Si se recuerda de una cosa de este entrenamiento, recuérdese una sola. Discúlpeme de mi perrito. Solo una parte, por cada tanto que pone de verde, pone el doble de marrón. ¿Ok? Podemos ir a la siguiente, si quieren. Esta imagen puede ver lo mismo. Es una imagen que habla de qué tipo de marrón. Digamos que una carreta es de puras hojas, la otra puso pedazos de caja de pizza, pedazos de madera, acerrín. Todo eso lo puede... Ay, me disculpa. Es un poco molesto lo del perrito. Discúlpeme. Lo voy a tratar de callar. Le pido una disculpa, eso fue muy disturbador. Entonces, lo más importante es que cuando pone esto en su pila, lo oxigene. Porque acuérdese, los cuatro elementos son verde, café, aire y humedad. Entonces, cuando tenemos el oxígeno, hay que menear la pila, menearlo, menearlo. Y si tú tienes un tumbler, no ocupas hacer eso, porque solo le das vuelta. Pero para menear tu pila, vas a necesitar una horquilla. O, por ejemplo, yo aquí tengo una cosa que usan para poner hoyos para las plantas. Cuando vas a plantar un árbol, yo compré eso como por 15 dólares y lo conecté a esta parte de poner los clavos en la casa. Y me funciona muy bien, porque eso le da vueltas al bote de composta. La verdad es que batallo menos que con la horquilla, pero de vez en cuando también uso la horquilla para el compost. Les recomiendo que si va a comprar una, en la tienda pida una que es específicamente para compost, horquilla para compost o para estiércol, porque son un poco más redonditas y afiladas, ¿ok? Podemos ir a la siguiente slide. Es importante que cheques esta imagen porque habla del flujo del aire a través de la composta y cómo en una pila estacionaria se mueve. Es decir, va de abajo para arriba. El aire sube como si fuera una chimenea o una fogata, aunque tú no lo puedas ver, pero si pones tu manita arriba del compost, lo puedes sentir, ¿ok? Es por eso que no queremos un compost que esté aplasmado o todo apeldazado. Cuando armas una fogata, por ejemplo, no pones puros troncos así encimaditos uno encima de otro, ¿no? Sino que más o menos los vas acomodando así y es por eso que lo ocupamos así el compost con verdes y cafés, porque también en esos huequitos es donde el aire va penetrando y es el que nos ayuda a oxigenar a todos esos microorganismos para que puedan hacer su trabajo. Podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, necesitamos huecos, como le decía. Es como para que fluya la buena onda, ¿no? Y estos orificios también permiten que la mezcla funcione. Entonces, ¿qué crees que pasaría si no dejas espacio? Como en esta imagen de la izquierda, está todo apelmazado, ¿no? Se quedó sin espacio de aire. Pero es muy fácil resolver eso. Esos son puras hojas que se mojaron y no tenían espacio para desintegrarse de una manera propia. Tenemos que agarrar la onda, ¿no? Y ponerlos a que fluyan y mezclarlos con ramitas como las que están en la derecha. Cuando mezclas esos dos, las hojas mojadas, ya no quedan apelmazadas, sino que se revuelven y hay más espacio para que estos microorganismos fluyan. Entonces, lo que tú no quieres es una pila como la de ese bote del lado izquierdo porque eso quedó muy aplastado y cuando tienes demasiada humedad, el aire, el flujo de aire se queda obstruido, ¿ok? Entonces, es como irle agarrando un balance. Vamos a la siguiente, por favor. Hablamos de la temperatura, ¿ok? Recuerda que el calor de nuestra pila brota de la actividad microbiana que viene desde adentro de la pila. El calor de tu pila no depende de si afuera es invierno o verano, ¿ok? El calor viene de adentro, como diría Café Catacuba, ¿no? De afuera no te cuidas, esto viene de adentro. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la temperatura que le consigas en cuántas veces quieres tu compost. Si le das vuelta cada tres días, cada diez días o si no le das vuelta, igual vas a conseguir compost. Pero es como decimos en español, al ojo del amo engorda el taballo. Si tú la estás moviendo poco a poco, entre más la muevas, más rápido va a ser el día en el que ya esté descompuesta, ¿ok? Como cuando agarren los microorganismos. Mira, estas gráficas me ayudan a demostrarlo más fácil. Este es un tipo de término científico que hay para denominarlo, ¿ok? Las diferentes etapas. La primera etapa es la mesofílica, que es cuando recién pones los elementos y apenas llegan un poquito de microorganismos ahí, entre 50 y 101 grados Fahrenheit, ¿ok? Este es cuando todas las bacterias que son las más chiquititas, los hongos se crecen exponencialmente, ¿ok? Y es como azúcar. Es cuando va llegando la fiesta, ¿no? Las cáscaras de la sandía de la banana son las primeras que se desintegran. Claro, la sandía si está chiquita partida, porque eso tiene el azúcar que a ellos les gusta y la desintegran rápido, ¿ok? Llegan duro con eso. Entonces, si tú haces compostable frío, no vas a llegar a esta segunda etapa, que es la fase activa caliente a la que llamamos termofílica. Y no ocupas prisa. Ya ves que dicen que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Puedes llegar a esta parte, cuando empiezas a hacer tu lasaña y de repente ya tu bote de composta llega a la mitad, tú vas a ver que de repente no agarra calor porque no ha hecho equipo. Pero cuando ya juntas la mitad, ¡fum! De repente se pone súper caliente porque agarra esta etapa de termofílica. ¿Cómo sabes que está en etapa termofílica? Ok. Llega a los 104 grados Fahrenheit y normalmente necesitan, por ejemplo, en esas plantas industriales que les conté, necesitan por lo menos tres días de que esté a más de 130 grados Fahrenheit. Para ahora sí decir que todos los riesgos de patógenos, coli, no sé qué, pueden estar mortos, ¿no? Es como la mayor forma de protegerse de que los huevecillos de gusanos, esos que a algunos no les gustan, que se van. También hasta las semillas de las malas hierbas, si llegas a 145 grados Fahrenheit, se van. Pero también con ese calor se va el agua, entonces hay que echarle agüita. Y en esta parte nada más de la termofílica, para decir rapidísimo, es cuando llegan los hongos locos, que se llaman los fungis, ¿no? Fungis. Se pone bien loca esa parte y por eso es que es tan activa. Tú pones tu mano y ¡ay! Hasta parece que te quema. En esa parte es que se desintegran todos los pedacitos de las ramas de los árboles que le llaman el mulch. Y luego ya tenemos la tercera etapa, que es la etapa de curado. La etapa de curado no ocupa mucho trabajo de tu parte, pero en esta etapa final del compostaje, es importante porque en esta parte es cuando tú ya no deberías de ver restos reconocibles de comida. Y aquí es donde entran los que sí puedes ver, los microorganismos. Ellos vienen a colonizar, como quien dice, los insectos, los bichitos. Aquí es cuando llegan duro y es cuando tú ya los puedes ver. Esta etapa de curación es clave, ¿ok? Porque muchas veces se descuida, pero es cuando se estabiliza y se madura la pila de composta. Entonces es cuando sí queda ya lista para que cuando la pongas en tus plantas no se pongan amarillas tus plantas, sino que realmente ya esté todo bien desintegrado y los microorganismos no vayan a querer jalar nitrógeno del suelo, sino que ya esté lista para beneficiar tus plantas, ¿ok? Cuando tú sabes que acabó la parte de curado es porque tu pila, tú le das vuelta, la meneas y ya no sube la temperatura de la pila. Entonces hay que planificar en esta etapa por lo menos un mes. Ahora mira tus elementos para saber si tu pila está lista o no, que te recomiendo tener es sobre todo, espero tengas sentido del olfato, una mano, yo uso mucho mi mano, pero la otra herramienta es un sensor como este, que le llaman termómetro de temperatura, los venden hasta tan baratos por 15, 20 dólares, los venden online en las tierras de ferretería, no ocupas comprar uno de estos, pero hay gente que le sirve tener uno o que sienten confort en tener uno, porque ellos ahí van checando los grados, ¿no? Pero todo esto que te expliqué de los grados Fahrenheit, no importa tanto, mira, se ve, se siente, si tu pila está caliente, se ve, se siente, tú le ves el vaporcito, tú metes tu mano así, nada más la rascas tantito y se siente el calor. Entonces eso quiere decir que sí están trabajando los microorganismos y sobre todo tienes el sentido del olfato, ¿no? Si tu bote de composta apesta, espero que nunca te suceda, pero si apesta es que algo anda mal y hay que solucionarlo, pero por lo general huele rico, huele como la tierra mojada de Guadalajara, huele rico la composta, porque eso se va desintegrando sobre todo si tienes el buen balance de los verdes y los cafés. Vamos a la siguiente. Ojo, como les decía, el oxígeno es muy importante porque si tú tienes tu pila aireada, no va a apestar, va a ser aeróbica, pero tenemos que hablar también de la humedad porque así como respirar es importante, también el agua es importante. Los miscrobios en el compostaje viven como en una capa que está alrededor de las cositas de la pila. Necesitan de ese líquido para poderse mover y desintegrarla. Es por eso que la pila... Perdón, necesitamos ir a la siguiente. Digo, la anterior. Bueno, me lo puedo echar aquí rápido. Una pila tiene que tener como la mitad de agua, ¿ok? Un porcentaje de humedad del 40 al 60%. Y entonces, para hacer eso es importante que cuando tú echas el material, los verdes, los rojos, también le estés echando agua para que tenga suficiente humedad. Ahora, no demasiada agua, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Porque los microbios que están con menos de 45% de humedad, ¿sabes qué pasa? Duermen. No quieren trabajar, les da hueva, se duermen. Pero mucha humedad es problemática porque se ahogan, ¿no? Óigame, óigame. El 70% de humedad es demasiado. Entonces, tienes que asegurarte de que la humedad sea más o menos uniforme. ¿Qué pasa si la riegas por encimita cuando ya armas toda la pila? El agua se chorrea para abajo. Entonces, mejor cada vez que tú le pongas una capita de composta, ahí le vas rociando para que realmente puedas ayudar a tu pila. Este es el truco más bueno, ¿ok? Se llama el truco de la esponja. Y es para saber si tienes los porcentajes buenos de humedad en tu composta. Lo que haces es agarras un puño sin pena, así valiente. Agarras un puño de tu composta, así lo levantas, pero no que esté en la orillita de afuera, sino le abres así un poquito, lo agarras con tu mano y lo estrujes así. Si te cae una gotita, dos, y chorrea poquito, eso es lo que tú quieres. Una cosa que se sienta como que lo apachurras y chorrea poquito, un poquito aquí por tu mano, ya luego te lavas la mano, no pasa nada. Pero eso es una humedad del 40 al 60%. Si se desintegra, está todo... Entonces quiere decir que hay mucha agua. Si tú la escuchas así y tú no sientes ni humedad en la mano, no sale ni una gota, eso quiere decir que está muy seca. Entonces, esto de apretar el compost es una prueba no falla, es la prueba del apretón y es como una esponja lo que tienes que sentir. Tienes que agarrarlo con la mano y sentir así rico y chorrear poquito, pero no mucho. ¿Sí? Si tienes dudas sobre esto, por favor, ponla ahí en las dudas. Entonces, bueno, ya hablamos del aire, del agua, pero ahora te va a tocar la porosidad, ¿ok? Porque mira, piensa conmigo así, vamos a cambiar un poco el tema. No es lo mismo un kilo de plumas que un kilo de acero, pero los dos son un kilo, ¿verdad? Entonces, un kilo de paja, por ejemplo, si tienes un kilo de paja, no se va a convertir en abono por sí mismo, ¿no? Porque tiene mucha porosidad. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que el compost no puede estar demasiado compactado porque entonces no fluye el aire y tampoco puede ser muy poroso porque entonces los microbios no pueden desintegrarlo. Cuando tienes una montaña de puras ramitas o de paja, no alcanzan a tener ese líquido, esa cosa para desintegrarlo y no pueden hacer su trabajo. Así que es por eso que tú ves estas imágenes de aquí, podemos darle a la siguiente, a la siguiente. Tú puedes ver que un montón de espacios de las partículas no ayuda a la porosidad de las pilas, ¿ok? Creo que lo expliqué bien. ¿Alguien quiere dar una pregunta, un comentario sobre este tema? Veo que tenemos 17 participantes que no se han rajado. Muy bien. ¿Pregunta? Hola de nuevo. Tenemos una pregunta, no sobre eso, pero desde Colombia y bienvenido. De hecho, yo estoy en Medellín ahora. Preguntó si será posible tener las diapositivas y la respuesta es sí. Todos los asistentes recibirán las diapositivas y también una grabación de todo este. Así que, solo eso para ahora, pero si tienes preguntas, en el cuadro de preguntas. Ok, anímense a preguntar. Ahora mire, yo estaba preparada para sus preguntas, les voy a decir rapidísimo. El tamaño sí importa, lo vamos a ver más adelante. Puedes congelar tu material antes de ponerlo. Todo eso que dijimos de los restos de la comida. Hay gente, yo no alcanzo aquí a abrirles el congelador, pero que tienen una bolsita, sobre todo porque no les gusta estar saliendo y juntan todo su material en el congelador si tienen espacio y luego lo echan en un solo jalón afuera al bote de composta. Se vale. Lo puedes poner en una bolsita, en un... Lo que te funciona a ti está bien. Otra cosa que me preguntan mucho es ¿por qué tengo mosquitos en mi casa con estas chiquitas de la fruta? Es porque normalmente en la mayoría de los casos la banana, la parte de arriba de la banana es donde se juntan los huevecillos de las mosquitas de esas chiquititas miniaturas. Entonces, yo les recomiendo que esa parte sí la meta al congelador y eso es todo. Vamos con la siguiente parte. Ok, aquí tengo esta. Mira, esto es lo que tú necesitas para que tengas una buena composta. no todo lo tienes que comprar. Algunas de estas cosas ya las tienes en casa, pero ¿qué es lo que te recomendamos? Preparar estos materiales, ok, para dar tus primeros pasos y después te voy a hablar de cómo evitar completamente las ratas, ser un campeón en eso, ok. Entonces, primero, una manguera obviamente para rociar y mojar tu bote de composta, preferentemente con una boquilla si tienes mejor. Ahora, si no tienes tumbler, si vas a tener un, o sea, el bote rotatorio, no ocupas horquilla, pero como mencioné, ocupamos una horquilla, sino que para menear, muévelo, muévelo, ahí tu compost, ok. También necesitas una cubeta o un cubo chiquito como este que ves aquí, para poder juntar las cosas en tu cocina y estarlas llevando para allá. Ahorita vamos a ver estos más a detalle. Unas tijeras, unos guantes, y un balde o una cubeta para cuando ya está listo. Ahora, cuando ya está listo, ¿qué vas a hacer con el compost? Lo vas a filtrar, si lo quieres poner en un huerto, en unas florecitas, en unas macetitas, tal vez si lo quieras filtrar, para eso tal vez ocupas una malla metálica como esta. Ahora, no siempre es necesario hacerlo, esto es opcional, pero si no lo vas a filtrar, por lo menos retira los pedazos grandes de madera que tengas ahí en tu compost, porque esos son los que le chupan el nitrógeno, las raíces que te decía en el huerto, es mejor sacar esos. Y algunas personas utilizan máscara o mascarilla desde antes del COVID para el compostaje porque 10% de las personas son alérgicas a un tipo de elemento que te voy a hablar aquí más adelante en la siguiente slide. Vamos a la siguiente slide, por favor. Mira, yo estoy tratando de explorar y explicar un poco de lo que son las partículas COV, que son estos compuestos orgánicos volátiles, que especialmente estás en contacto con ellos al inhalarlos cuando el compost está muy seco. Entonces, hay una cosita que te tengo que mencionar, se llama el Asperigillus Fumigatus que vive adentro del compost y este es el que me refería que algunas personas, si por ejemplo tú tienes problemas de asma o tienes algún otro tipo de problemas respiratorios como fibrosis quística, sería bueno que te pongas esta mascarilla porque no vaya a ser que te haga mal. Pero, tú vas a ver, por ejemplo, hay jardineros que ya están curtidos y no usan mascarilla, pero inclusive cuando la tierra está muy seca, si es etapa de verano, mucho calor, usan como un paleacate, porque este honguito, 10% de las personas son alérgicas. Ojo también, si tú tienes una raspada, una cortada, es mejor que la protejas bien y que pongas una bandita, un curita y que no andes haciendo la composta para que no se te vaya a meter alguna cosa y algún patógeno. Podemos ir a la siguiente. Mira, estos son los pasos claves, ¿ok? Primer paso, quieres comer, cocinas en tu casa. Pica, 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 más chiquito que puedas picar las pedazos que pones de las cáscaras de frutas y verduras mejor, ¿ok? Porque eso le permite a los microorganismos de ir desintegrando eso. Si tú cortas una sandía así por adentro con esas bolitas y dejas la cosota directo en la compost, pues va a tardar ahí medio año. Entonces, entre más chiquito, mejor. Punto número dos es que hay que mezclar los materiales cuando los pongas en tu compost para que amarre. Ya lo dije muchas veces, ojalá que ya se te quedó impregnado. Punto número tres, más vale prevenir, complétalo tú, que lamentar, ¿no? Hay que supervisar la temperatura. Como te dije, puedes también supervisar la humedad con la prueba de la esponja, ¿ok? Y recuerda, la nariz no sabe. Mientras no tengas COVID, tu nariz sabe. Si eso huele fértil, huele bien, vas a ir agarrando confianza. Si huele apestoso, es que hay anaeróbico, que te faltaron cafés, casi siempre es eso. Número cuatro, ¿dónde vas a poner tu pila? ¿Ok? ¿Dónde la vas a colocar? Hay que ver dónde, para que no quede muy mojada. Si se presentan problemas. Ahorita vamos a hablar de los problemas y cómo resolverlos. Y también, cómo dejar que se madure al final. Eso también lo vamos a ver. Y también, si lo quieres filtrar, a dónde vas a ir a poner el compost cuando está terminado. Tú puedes esparcirlo por el mundo, como si fuera pixi dos, ¿sabes? Al jardín del pasto público de los árboles, o lo puedes dejar en tu jardín, si lo tienes. Entonces, vamos a hablar de estos temas, uno por uno. Primero, preparación de los materiales. El tamaño sí importa. ¿Ok? Como te decía, mira, esta mazorca, después de comértela, si tú la partes a la mitad, pues ahí va a ser más fácil para los organismos de ir por toda la superficie. Digamos que tienes que pensar, chiquitito como microorganismo. Entre más superficie, ellos más pueden trabajar. Si no, tienen que ir llegando ahí poco a poco. Por eso, te recomiendo que lo partas y le des chance a los microorganismos de hacer su trabajo. Ahora, no intentes cortar huesos de mango o de aguacate. Dale chance, van a tardar más tiempo, se desintegrarán eventualmente. Tú los puedes ver aquí a la derecha. También es importante dejar fuera las stickers, las pegatinas, porque, mira, algunos muy avanzados ya se desintegran solo, pero por lo general, no son orgánicos, no se van a desintegrar. Entonces, hay que educar a la gente que vive contigo para que tampoco los pongan. ¿Va? Ahora, ¿con qué la vas a juntar en tu cocina? Yo quería ir por mi bote y traértelo. Lo tengo ahorita en el congelador. Yo tengo uno metálico como este que ves aquí. Hay de muchos tipos, pero tú no ocupas comprar una nueva. Mira, mi suegra tiene los botes de Folgers, de esos de café, de los años 80. Y ahí juntas su compost, tienen una buena tapa, a ella le funcionan bien. Lo importante es que tu bote, de preferencia, no sea muy grande, porque si tienes un cubetón como este que ves aquí, de cinco galones, vas a tardar mucho en movilizarte y ponerte las pilas para ir a tu pila de composta afuera. Y entonces, es ahí donde se te empiezan a juntar las mosquitas y donde empiezas a decir guácala y ya no lo vas a querer hacer. Entonces, lo mejor es tener un bote chiquito y así estarlo llevando frecuentemente. Y como dicen en Brasil, ¡beleza! O sea, haces un hábito nuevo y estás juntando esta materia fresca a tu pila de compost, es lo que te recomiendo. Mira, este es como el que yo tengo, como el que tiene Brenda. Yo invertí en este diez años atrás y todavía sigue como nuevo. Un balde como este, pesa dos kilos y lleno pesa cinco, perdón, dos libras y lleno pesa cinco libras. Entonces, como dos kilos y medio. Una familia promedio de dos a cuatro personas lo llenará dos o tres veces por semana. Vamos a ver cómo se ve el bote por adentro en una semana normal. Esta semana hay tallos de cilantro, semillas de pera, cáscaras de huevo. Aquí no las aplastaron porque no es necesario, ¿ves? Pero le puedes poner las cáscaras del ajo también. Esto es lo que en una típica semana, las cáscaras de la banana o del plátano, el hueso de aguacate. No se te vaya a ocurrir cortarlo, por favor. No tengamos accidentes. Limones, cáscaras de aguacate, más bananas. Ahorita vas a ver porque les gusta mucho la banana. Aquí ponemos también pedacitos de las tapas de las fresas. Las cáscaras de los pistachos también, como no, aquí van también los granos de café que tú ves todas las mañanas. También los filtros de café. Eso lo puedes poner cada día ahí. Pedacitos de pera. El balde ya se te llenó, ¿ok? Entonces, ah, también del té, recuerda, es hora de vaciar. Entonces, vamos a hablar de dónde poner este bote de composta. ¿Recuerdas? Es importante, la gente decide, ¿lo pongo en el sol o lo pongo en la sombra? ¿Ok? ¿Dónde lo vas a ubicar? Depende. Depende de qué. De qué tan lejos esté. Usted no lo quiere poner muy lejos de su cocina porque entonces no le va a dar el hábito, sobre todo en invierno, le va a dar cosita a ir al frío. Yo le recomiendo que lo ponga no muy lejos, ¿ok? No ocupas sol en realidad. Uno a veces decide ponerlo en un lugar soleado en el invierno para que ahí te da calorcito cuando sales a poner el bote de composta, pero en realidad el sol no es indispensable para esto. El proceso de compostaje y de los microbios, el calor viene de adentro. Entonces, si tú tienes tu bote de compostaje en el sol y está muy fuerte el sol, eso puede secarlo y vas a tener que estarlo regando más a menudo. Así que si puedes ponerlo en un lugar sombreado, sería bueno. Asegúrate que no esté muy pegado a los árboles, a las raíces de los árboles, que no esté muy pegado a una cerca de madera porque los hongos de la pila aman la madera y entonces pueden ir y esparcirse por ahí y darle alguna enfermedad a la madera. Sobre todo el árbol preferiríamos que no lo pongas tampoco pegado a una valla porque es mejor tener tres pies de distancia y eso evita tener a los roedores, ¿ok? Eso hace que no haya animales cerca. ¿Sabes por qué? Los roedores siempre están pensando, por ejemplo, como que ahí viene el águila, ¿no? El halcón. Entonces, no les gusta estar en lugares donde se vean expuestos. Están siempre en las orillitas, así por la orillita. Si tú pones tu bote en un lugar que haya tres metros de perímetro, no vas a tener broncas con eso. No les gustan los espacios abiertos. Entonces, bueno, si tú tienes un bote de basura, tampoco lo pongas cerca del compost porque eso los va a atraer a los roedores. Es más, tus botes de basura, si tú los pones lejos de cualquier cosa, tampoco van a entrar porque les va a dar, mira, les va a dar así de estar expuestos a otros depredadores. Entonces, tener espacio abierto para el bote es importante y también la practicidad, ¿ok? Como te decía, si está muy lejos te va a dar flojera. Ahora, siempre, siempre, siempre necesitas marrones. Este es el segundo punto. Y tenerlos cerca de la cocina es bueno. Entonces, estos pueden ser hojas. Esto no te genera ningún tipo de roedores. Hay que tenerlos junto a la composta. Ahora, si tienes un sistema estacionario, como ya te había dicho, vamos a ocupar una orquídea. Está bueno repetir el material porque así se te queda grabado. El tumbler no ocupa horquilla, ¿ok? Y tu balde de cocina chiquito para moverlo de una a la otra. Ahora vamos a hablar del nido, ¿ok? Tienes que hacer una base tipo nido de los materiales con las ramitas, las astillas en la parte de abajo de tu bote compostero. Recuerda para que el aire fluya, ¿ok? En la pila y se vaya aireando para que puedas verificar la humedad. Tú ya sabes, con el sistema de la esponjita. Y tienes que esperar como mínimo de 8 a 12 semanas para poder concechar un compost terminado. Pero lo mejor es dejarlo descansar por un tiempito como entrábamos el cernidor para tamizarlo. ¡Y listo! ¡Ya está! Cuando está tu compost hay que mover el bote a un siguiente lugar. Así que esta gráfica es muy útil que la tengas porque te habla de todos los pasos que necesitas y está aquí a tu disposición. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo vas a juntar los materiales cafés en tu jardín? Lo vimos al principio, te mostré esta. Es muy útil la Geovine porque tú nomás la abres así como cilindro y ahí puedes también guardar las flores marchitas. No es solamente hojas lo que funciona. Te di una lista muy grande. Todo lo que es marrón lo puedes poner en esta bota, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo llenar la composta. ¿Cómo se arma la composta? Podemos ir a la siguiente, si quieres. El siguiente es el sistema de llenado. Vamos a la siguiente slide, por favor. Esto es lo más bonito. Mira qué bonitas estas imágenes, como si saliéramos afuera tú y yo, ¿ok? Vamos a jugar a que armábamos una composta. Tú imagínate conmigo. Vamos a armar primero este nidito, ¿ok? Este nidito funciona para todos los tipos de composta. Tengas grande, chico, de plástico. Primero tienes que tener abajo el nido con las capas tipo lasaña llenas de marrones para que esto sea como un colchón de entupila. Si después las cosas que tú le echas arriba de comida chorrean, ahí se aguantan, ahí se agarran, ¿sabes? Entonces es importante que tengas esa base y después le agregas esta capa de comida para que esté arribita de una capa suficientemente gorda de los materiales marrones. Entonces ahí ya pones las restos de comida, luego lo vas a tapar para que no haya comida expuesta, ¿ok? Así está en manera como sándwich, le llaman de lasaña. Y esto evita que vengan las moscas, que vengan esos gusanitos magos a desarrollarse ahí porque a algunas personas eso les da mucho asco. Ahí va quedando bien chula de re preciosa, ¿no? Nada más vamos a la anterior, por favor. Nada más quería que sepas que cuando tú la vas poniendo también le tienes que agregar un poquito de agua porque si no, no va a tener la humedad suficiente. Ahora, este otro método no es el método lasaña. Este es un método distinto que es parecido, pero no es igual, ¿ok? En este método tú vas mezclando sobre la marcha. Primero la capa de abajo es la misma, ¿no? Y el sistema es igual. Tú tienes que ponerle el doble de material café por cada material verde, pero se va a hacer de una manera un poquito distinta, ¿ok? En este botón, en este sistema lo que vamos a hacer es quitar de arriba un poquito que es la parte del hoyo del nido pequeño del centro y ahí, después de quitar, ahí es donde tú vas a echar tu comida y tus restos de verdes y después lo vas a cubrir encima para que quede completamente cubierto, ¿ok? ¿Pero qué crees? Que eso no es suficiente. Tienes que mezclarlo, mija. Después de esta primera vez no lo tienes que mezclar, pero a partir de la segunda, de la tercera, de la cuarta, lo que vas a hacer es que cuando le rasques para poder meter la nueva, tienes que mezclarlo, mija, para eso lo horquilla. Tú vas a dar una vueltecita así con mucho cariño y así vas a evitar que se vean bultos desde arriba. Mira esta imagen. Así se ve a medida que se va compenetrando el material. Alguno se ve brillante, lo ves, porque con el agua se va desintegrando, con la otra materia, los microorganismos, va agarrando como con penetración, se va juntando todo, lo verde con lo marrón. Se va mezclando y antes de irte, tienes que taparlo muy bien con una capa de marrones, como ves aquí en la parte derecha, para que no haya moscas, no haya roedores, ¿ok? Entonces lo pones y luego tapadito, con más hojas arriba, ¿ok? De esa manera no lo ves. Ok, imagina que la rebanamos por la mitad, como si fuera jamón. Esto es lo que tú vas a ver adentro. Es a lo que le tiramos, porque es la famosa biocubierta. En esta imagen transversal tú puedes ver como el material de carbono es suficiente para hacer una capa por afuera de marrones que protegen la parte de adentro, que es la parte de nitrógeno. Por eso le llaman biocubierta. Y si es lo suficientemente grande, como ves ahí de tres pies, adentro hay una fiesta. Está en el compost pile. Y entonces todo eso se desintegra. No sabes qué maravilla es eso. A los botes gigantes, lo que hay así en las grandes montañas, adentro desintegran hasta vacas. Entre más grande el bote y entre más grande la biocubierta, eso es como un horno natural. Entonces es importante que sí lo hagas de esta manera y que sí cuando le rasques y cuando hagas en tu bote chiquito, sí dejes un poquito de marrón a las orillas, ¿ok? Vamos a la siguiente. Si tú tienes un bote rotatorio como estos, tú también lo puedes lograr. Nada más hemos echado un poco de consejos aquí. Cuando tú lo abres, la mayoría de lo que ves tiene que ser marrón porque recuerda, por cada tanto de verde, doble de marrón. Entonces cuando se está dando vuelta y si eso funciona bien, le eches un poquito de agua, no deberías de verlo. Tú le echas lo que necesitas, echarle de verde, ahí luego, luego. Y después lo vas a agregar el café y le das vuelta, ¿no? Lo cierras y le das vuelta, vuelta, vuelta. Y ahí tómbula, tómbula. Y después cuando lo abres otra vez, le vuelves a echar otro poquito de café. ¿Para qué? Para que esos gusanos metiches que andan por afuera porque en las compostas exteriores es su chamba. Entonces ellos quieren venir a trabajar, pero si tú no los quieres ahí, si quieres una composta más higiénica, digamos, así poniendo otra vez los cafés encima, vas a evitar que se acerquen, ¿ok? Entonces queda cerrada y en las orillitas del tumbler ya no se acercan. Recuerda la prueba de la humedad. Esa también sirve para el tumbler. Tú metes tu manita, sacas la muestra y ahí le das el apretón. Ahora, muchachos, ya saben, ¿no? De las gotitas. Este tema es delicado, pero se los voy a tocar con mucho cariño porque ya lo habían mencionado. Además que en las escuelas no enseñan algo. Mira, aquí dice New York City porque es la ciudad con más rapas urbana del mundo mundial. Pero aquí en DC no cantamos mal las rancheras. Gracias a esta ratita que usted ve aquí, se llama la rata de Noruega. Tiene una particularidad esta rata. Mire, por cada hembra se pueden generar hasta 84 crías en un solo año. Este es un crecimiento exponencial. Entonces tenemos realmente un problema en su vecindario si hay una rata. De estas puede tener 84 más el siguiente año. Entonces, can we go back una vez a la de la rata. Es importante que usted sepa que tiene tipos de virus que son peligrosos. Entonces, si hay ratas en su lugar, tiene que usted tener mucho cuidado y evitar sobre todo. ¿Sabe cómo se evita los problemas con las ratas? Poniendo su bote a distancia. Y aquí le voy a dar la lista de las cosas que tiene que hacer para evitar las ratas, ¿ok? Ahora sí podemos ir a la NEX. Tiene que tener su bote compostero a 100 pies de distancia. Aquí le van los consejos máximos para que este no sea una bronca para usted. Número uno. No les des comida. Recuerda que son veganas. Entonces, no se te vaya a ocurrir poner una pizza con peperoni en tu compost. Ni una pierna de pollo. La proteína las atrae. Déjalas fuera. También atrae a los racunzas. A los placoaches. Eso es mejor. No lo ponga. Número dos. Asegúrese que los restos de comida en la pila, como le dije, estén bien tapaditos con los materiales marrones y que no se vea evidente ahí que usted echó, no sé, un tambo de espagueti, por ejemplo. Número tres. Cúbrela con ese biofiltro, que le digo una capita, ¿no?, de los marrones. Número cuatro. Asegúrese de tener por lo menos tres pies, ya le había dicho yo eso, tres pies de perímetro o así, distancia personal del compost. Número cinco. Evite cualquier desorden. No deje tiliches tirados, cosas en el jardín, en las ramas que crezcan mucho alrededor, porque ahí es donde les gusta esconderse. Si tiene un jardín limpiecito, un patio sin tiliches, no les va a gustar vivir ahí. Número seis. Muévelo, muévelo, muévelo. A las ratas no les gustan los hábitats que son disrumpidos, ¿no? Usted, si tiene un bote de compost, no es bueno que le afloje y nunca le mene. Es bueno menearlo, porque al menearlo tú le quitas al roedor que le intente buscar de vivir ahí su seguridad. No les gusta estar en un lugar que están meneándose. Entonces, si tú le das vuelta a la composta, ya sea en el tumbler o con la horquilla, no les va a gustar vivir ahí. También puedes tener en un sistema estacionario una malla abajo. ¿Tú ves esta que está aquí? Le pusieron una malla de esta galvanizada metálica en la parte de abajo para que así la rata no pueda entrar por abajo y entonces eso realmente lo protege al sistema. Y así ya no vas a tener las ratas. Ok, vamos al siguiente. En resumen, ¿cómo podemos evitar los problemas de los malos olores? Porque ya hablamos de las ratas, ahora vamos a hablar de los olores. Pueden atraer bichos no deseados los olores y también te pueden generar problemas con los vecinos. Si tú deseas un lugar, si tienes un lugar seco y sombreado, tiene que tener buen drenaje y así no haya agua estancada. Porque el agua estancada luego es la que hace que apeste. Entonces, asegúrate de no ponerle nada de carne. Si tú no le metes lácteos, huesos de pescado a tu composta, no debería estar apestosa. Eso es importante que a la hora que tengas el compost manejes la cocina. Entonces, ¿qué tipo de problemas puedes tener? Primero, si tu compost apesta, esto es lo que le llamamos doctora composta, ¿ok? Es que hay mucho nitrógeno. ¿Recuerdas el balance? Por una cubeta de material de nitrógeno de los verdes, necesitas doble de café. Si apesta, normalmente es que o le pusiste algo que no debe ir, o le falta aire tal vez, hay que menearla y asunto resuelto. Por el contrario, si está muy seca, entonces hay que agregarle agua. Es como sentido común, ¿no? ¿Qué pasa si no le pasa nada a tu composta? Si no se desintegra. Ya pasaron tres, cuatro, cinco meses. ¿Quieres que sí se desintegre? Entonces, tal vez es que no hay la humedad correcta. Tal vez no se está calentando porque sea muy pequeña y tienes que agregarle más cosas, tener un poco de paciencia, construirlo otra vez. Y si no se calienta y si tiene el tamaño adecuado, tal vez es que solo pusiste hojas, mi chavo, mi chava. Si tiene demasiadas hojas, ramitas, pero no le has echado restos de comida, entonces no hay este balance entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, hay que agregarle cosas más frescas para que se balance. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya casi terminamos. Vamos a ver cuándo está listo el compost. Sí, dígame. Si te parece bien, Daniela, para tener tiempo para toda la presentación, ¿podemos responder al resto de las preguntas hasta el final? Sí, a mí me parece bien. Espero que a ustedes les parezca bien. No sé si hay muchas preguntas o no hay, pero yo me puedo ir rapidito. Falta bien poquito. ¿Sí? ¿Seguimos? Ok. Entonces, acabemos rápido. Mira. Así se ve el compost cuando ya está terminado. Aquí le abrieron la puertita. Tú puedes ver abajo cómo se recolecta. Hay que sacar de 12 pulgadas más o menos 30 centímetros porque abajo ya tú ves lo que está listo, ¿no? Es oscuro, se desmenuza, huele bien. Ya no puedes reconocer pedazos de eso como comida, ¿no? Ahí no se ve ninguna cáscara de banana. Tú lo ves y clarito se ve que eso es tierra fértil. El proceso de compostaje encoge el material. Entonces, tú ves aquí en esta gráfica cómo es que se ve. En ese bote se redujo por seis meses, se redujo tres veces. Entonces, ya al final queda esta parte desmenuzable. Se parece al hummus. Ok. ¿Qué es el hummus? Todos los seres humanos dependemos de este hummus para sobrevivir. Es la parte fresca que hace que esto no se vea como tierra seca. Esa como pastita que tiene adentro es lo que lo hace que se vea rico y que está rico, ¿ok? Que está listo. No deberes reconocer el material. Como ves aquí, ya se ve. Es evidente. Así está listo. Su textura es quebradiza, huele bien. No te voy a decir que sabe bien, pero está listísimo. Puedes hacer una prueba para garantizar. Si no te es suficiente tu sentido del olfato, del tacto, te quieres asegurar, podemos ir a la siguiente y ver dos tipos de formas que tienes para comprobarlo, ¿ok? Una forma que tienes es la prueba de la germinación. Está en la siguiente firmina. En esta prueba, tú vas a ir por un paquete de semillas, ¿ok? Y estas semillas no pueden ser viejas porque si no, no vas a tener una prueba fidedigna, pero semillas de berros, de perejil, que no son muy caras, tú las pones en un platito con suficiente compost para ver si germinan. Entonces, digamos que si el paquete tiene 100 semillas y echas todas las semillas, si por lo menos 82 de esas semillas germinaron después de un par de días, eso quiere decir que tienes una tasa de germinación del 82%. Ahora, tienes que checar que coincida con el porcentaje de germinación que dice el paquete. Tal vez el paquete dice que es de 70%. Por eso quiere decir que tu compost está buenísimo, ¿ok? Si no te quieres gastar 100 semillas, pues hazlo de cuenta con la mitad. Pero si germinan quiere decir que ya está listo y que hay un buen pH en tu composta, ¿ok? Normalmente el compost tiene un pH neutro. Ahora, este es otro tipo de prueba que puedes hacer. Esta es la prueba de la respiración. En una bolsita tú pones un poco de tu compost terminado. Sin aplastar el compost, nomás le cierras que no quede aire y lo pones en un lugar que no esté soleado, como en un closet o algo así. Después de tres días lo sacas del armario, lo abres, lo hueles. Si huele rico es que si es tu compost terminado. Si huele feo, si huele como a moñaco, como a pipí, quiere decir que no está terminado y que necesita curarse un poquito más. Es que lo tienes que dejar que airee para que eso se evapore y entonces ya quede rico. Ahora, ¿qué material...? Nos hacen preguntas sobre cómo almacenar el compost cuando ya está terminado. Si tú tienes plantas, jardín, pasto, lo puedes echar de una vez. Pero si lo quieres guardar por alguna razón, puedes usar un bote de metal, puedes usar un bote de estos. Hay gente que construye todo esto cuando ya le entran más serio a la composta. Yo la verdad es que inmediatamente lo esparzo porque lo que quiero hacer es darle amor al mundo con la composta. Así que cada quien hace lo que gusta para guardarlo, pero aguanta mucho. Mira, los granjeros lo ponen hasta seis meses. Hay mucha gente que lo filtra. Aquí tenemos a Brenda filtrándolo. Mira qué ingeniosa ella. Cortó un pedazo de malla. Nomás le puso duct tape alrededor para que no le fuera a lacimar. Y lo vas hirniendo así. Es el sistema de tamizado. Y ahí ya quedan todas las ramitas, todo lo que no quieres en tus macetas fuera. Lo ves aquí. El de la izquierda ya está listo, precioso, chulo. Y el de la derecha son pedacitos de hueso, de huevo, pedacitos que eso no faltaría si lo pones en un árbol. No pasa nada. También se desintegra. Pero si lo vas a poner en un huerto, es mejor tenerlo bien chulo de re precioso como el de la izquierda. Porque así no hay nada que vaya a quitar. Y entonces para filtrarlo, para tamizarlo, también puedes hacer una estructura como esta que cabe en la carretilla. Esta la hizo el esposo de Brenda. Pero hay muchos sistemas que tú puedes conseguir en las tiendas de jardinería que funcionan parecido. Lo vas haciendo así. Yo ahora construí uno rotatorio que es circular con un cilindro. Todos funcionan muy bien. Lo importante es que tengas este oro negro. ¿Sabes? Este compost maravilloso que lo eches en tu jardín. Se desmorona. Es precioso. Mira qué frondoso quedó este jalapeño con el compost. Lo tienes que incorporar. No vayas a poner más de 20 a 30% de este material en tu suelo porque entonces no saturas de vitaminas. Digamos que es una vitamina, ¿no? Lo puedes agregar de 2 a 4 pulgadas en la superficie de cualquier suelo, de cualquier pasto. Puede estar, si el compost está completamente maduro, puedes agregar de 6 a 8 pulgadas de compost cuando vas a sembrar. Si vas a sembrar fruta, verdura, yo no sé qué vais a sembrar, pero bueno, la fruta es en un árbol, pero es bueno mezclarlo, ¿ok? También lo puedes usar como mantilla, como capa protectora para incorporar estos materiales más lentamente en algún lugar y sigue siendo beneficioso. La mezcla de compost en un suelo no, si el compost no está bien terminado, si no se ve ya listo como el que te acabamos de mostrar, no lo debes agregar a un huerto porque entonces te chupa ese nitrógeno que te digo y a las plantas no les gusta. Pero cuando ya está listo, es maravilloso, ya está listo para que ellas lo puedan aprovechar. Ahora, ahora tenemos preguntas de sondeo, a ver si como roncan duermen. Vamos a hacerles 3 preguntitas, ¿verdad? Larisa, ¿las tienes tú? ¿Quieres que las diga yo o las dices tú? Puedo mencionarlas rapidísimo. ¿Qué elementos debes dejar fuera del contenedor de tu compost? ¿Vas a dejar fuera? Por favor, respondan. Es un honor para mí haberlos tenido aquí. Ya prácticamente terminamos, pero queremos probar lo que dijimos hoy. A ver si pueden contestar. Nuestro objetivo es que por lo menos 15 de estas personas que están participando hoy contesten. Es mi aspiración. ¿Qué quieres dejar fuera de tu compost? De todo lo que ponemos aquí. La suciedad de la aspiradora quisieron poner ahí. Entonces, ¿qué vas a dejar fuera? Mala hierba, carne, restos de la cocina que tengan moho o un poquito de molde, como le llaman en inglés. Excremento de perro gato y suciedad de la aspiradora. Tú ponle, selecciona todas las que creas. Ya respondieron. Bien, eso es todo. Lo aprendieron muy bien. Porque sobre todo, lo de carne y lácteos no se debe poner. Lo de las hierbas es a criterio de cada quien. Porque esa es una observación, ahora sí que es subjetiva. Ahora, de lo de la comida podrida, maravilloso. Todo eso debe ir a la composta. Muy bien, requete bien. Pero es importante que eso de los restos de las mascotas no lo vayan a poner, por favor. Porque en la ciudad es problema. Si tuvieran un rancho es otra cosa. ¿Cuáles son los secretos de un buen compostaje? Pongan su respuesta, no les voy a soplar. A ver cómo vamos con las respuestas a todos los participantes de hoy. A ver qué nos dicen. Aquí están. Los secretos para un buen compostaje. La luz no es tan importante. Oxígeno, humedad, equilibrio. Esas tres son las más importantes. Una trituradora no es importante. Las hojas como quieras se desintegran. Así que parece que sí, les quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ah, última pregunta. ¿Cuáles son las estrategias claves para que no tengamos roedores? Por favor, selecciona todas las que apliquen. No sé cómo les agradezco su tiempo en este sábado, en esta sesión matutina. Ya vamos a acabar. Incorporar bien los trozos. Sí. Un sistema de movimiento periódico. Sí. No poner lo que no debemos. Sí. Usar contenedores cerrados. Sí, también depende. Pueden ser abiertos, pero con malla metálica. Así que era todos. Todos son importantes. Así que muchas gracias por haber participado hoy. Estoy lista para sus preguntas. Y ahora Clarisa nos va a hablar sobre el programa de reembolso. ¿Sí, Clarisa? No pensaba que este parte era tú, pero... Si quieres lo puedo decir, pero... ¿Sí, Capilito? Your choice. Un momento. Bueno, puedo empezar y después Clarisa le sigue. El Instituto de Local and Self-Relayers ofrece este taller sin fines de lucro en favor de la ciudad de DC. Ellos tienen el departamento de Public Works, ¿ok? El instituto te pide que no esperes demasiado, por favor, para aplicar a la solicitud de reembolso. Necesitas aplicar de la siguiente manera, ¿ok? No sabemos si la ciudad va a continuar este programa. Así que en el mes de agosto tienes que meter tu solicitud para poder recibir los 75 dólares. Funciona así. Tú compras un bote compostero, ¿ok? Necesitas hacer un gasto para que la ciudad te pueda hacer el reembolso. Si tu bote cuesta 40 dólares, te van a regresar 15. Si tu bote cuesta 100, te van a regresar 75. Vas viendo aquí cómo funciona, ¿no? Si gastas más de 100, nada más te van a regresar 75. Pero entonces es importante que si vas a enviar la aplicación, seas residente de DC y tengas una manera de comprobar que eres residente, porque es para los residentes que pueden regresar el dinero. No necesitas ser ciudadano, ¿ok? Nadie te está preguntando por tu estatus migratorio. Simplemente tienes que enviar una foto de tu licencia o de alguna factura de servicio, de agua, de luz, de teléfono, de internet, o algún tipo de copia de un trato de renta o de que la casa que tú vives es aquí en DC para que cotejen eso y comprueben y te puedan enviar un cheque. Te van a enviar un cheque a tu casa. Eso va a ser después de que envíes por correo la aplicación y el comprobante de compra. Al comprobante de compra le puedes tomar una foto, le puedes hacer un screenshot o puedes reenviarlo si está en tu correo. Lo tienes que enviar a ese correo que estaba ahí. Y viene en un sobre como este. Ojo porque el sobre no parece ni dice DC ni dice Institute of Self Reliance. El sobre puede ser confuso. ¿Quieres continuar, Clarisa? Si tú puedes, puedo decir una palabra de la impuesta al final, pero pensaba que era tú. Ah, no te preocupes. Tal vez sí. Yo tal vez me confundí. Este sobre a veces la gente lo tira y no saben que adentro viene el cheque de reembolso porque viene desde un organismo que envía reembolsos de California. Entonces, no tiene el logo. Pero si ya enviaste tu aplicación, echa ojo. Entre dos, tres, cuatro semanas vas a recibir un cheque en el correo con un sobrecito como este. ¿Ok? Hay que poner ojo con eso. Ahora, quizás no te preguntes cuánto podría costar uno de estos sistemas. Aquí están los precios del año pasado. Yo no sé si apliquen todavía algunos más baratos, otros más caros. Por lo general, estos sistemas cuestan menos de 100 dólares. Depende cuál quieras comprar. Como tú sabes, en este país de Freedom, tú tienes la libertad de comprar el que tú gustes. Nada más te voy a decir algo. No te podemos recomendar algún tipo de sistema en específico. Pero lo que sí te podemos recomendar es que trates de comprarlo de una tienda local. Porque si tú la compras en una ferretería local, en una tienda de jardinería, en uno de estos lugares de nursery. Ay, se me fue ahorita. Un vivero. Un vivero. Si lo compras ahí, esa gente que es de empleos locales se va a beneficiar. Si lo compras online, pues trata de hacerlo de una compañía que también sea chiquita. Si lo compras del gran emisor de productos en el mundo, no estás beneficiando tanto de la cadena económica local. Aunque lo compres en Lowes o en Home Depot, por lo menos ahí hay empleados, ¿sale? Locales. Ahora, estos botes que están aquí, ojo, estos no entran en el reembolso. Son buenos si tú, por ejemplo, quieres en verdad incluir las heces de los perros, de los gatos, los huesos de animales, de pollo, de pescado. Este que ves aquí es un biodigestor ecológico. Es el cono. Ese va enterrado. Es un sistema distinto. Y funciona muy bien, pero no entra en el reembolso. Nomás para que sepas. Y el otro es estas botes de Geovine. Estos chiquitos también, mire, son engañosos. Dicen que son compostadores, pero en mi opinión personal no son compostadores. Son deshidratadores. Estos los venden online, son recaros y no funcionan. Luego esas cosas en la lluvia se vuelven a inflar y son pura llamarada de petate. La ciudad no los considera compostaje tampoco. Así que si compras uno de estos, recuerda que son falsos y no entran en el sistema de reembolso. Vamos, por favor, a esta sobre el compostaje del distrito. La ciudad tiene esta ley de incentivos. La ciudad puso, esta ciudad está tratando de mejorar la situación en general. Y ahorita tienen el Sustainable 2.0 y tenemos un proyecto de compostaje de zero waste en el que queremos su opinión. Pero esta ley en sí cambió la jugada, ¿ok? La ley del 2018 dice que todos los dueños de una propiedad residencial tienen derecho a compostar. Pero es importante que lo hagas de una manera que no atraiga vectores. Vectores quiere decir roedores sobre todo. Pero también puede ser mapaches, no solo pueden ser ratas. Cualquier tipo de nuances, algo que altere el orden público. Así que cuando estás compostando, estás siendo un valiente, un resolvedor de problemas. Pero tienes que ser responsable de que no vaya a haber problemas con tu bote compostero. Cuídalo mucho, por favor. Ok. Creo que ya lo dije todo. ¿Hay otro sondeo? Dos más, sí. Como introducción al compostaje en caliente en el hogar, este seminario web tuvo demasiada información, no hay suficiente, o la cantidad correcta. No les dé pena, contesten porque el instituto se mejora con su retroalimentación. Así que, échela, ponga aquí su respuesta. ¡Qué generoso son! La cantidad correcta. Muy bien, gracias. Y último. ¿Cuáles son los secretos de un buen compostaje? Seleccione todas las que correspondan. Luz de sol, oxígeno, humedad, equilibrio, hojas. Muy bien. Muy bien. Pues, ahora tenemos información de contacto. Si tienes preguntas, la solicitud de reembolso se puede encontrar en el sitio de web allí. Y voy a ponerlo en el chat. Y si tiene preguntas sobre cuándo se ofrecerán los talleres, como el próximo taller de compostaje con lombrices en español, puede enviar un correo electrónico a este, que voy a poner también en el chat. Y esa es la oficina de desvío de desechos de la ciudad. Para solicitar un reembolso, envíe su solicitud por correo electrónico al instituto para la autosuficiencia local a este correo electrónico, DC Home Composting. Y si tiene preguntas sobre el sistema de compostaje o el proceso en sí, es mejor que nos las dirija a nosotros en lugar de a las obras públicas. Y finalmente, pues, primero, muchísimas gracias a Daniela para la presentación tan informativa. Muchas gracias. Antes de que dejemos de compartir la pantalla, permítanme decir unas palabras sobre una encuesta que aparecerá en la plataforma GoToWebinar tan pronto como finalice. Siempre estamos intentando mejorar estos talleres y llegar a audiencias más diversas. Y es por eso que hay algunas preguntas demográficas. Pero nunca compartiremos ninguna información de identificación personal. Y todas sus respuestas serán confidenciales y todas las preguntas son opcionales. Y con eso dejaremos de compartir la pantalla y podremos dedicar los últimos minutos que tenemos a las preguntas restantes. Tenemos uno que es, Si ponemos la composta terminada a las plantas de agave de producción de mezcal, ¿le puede dar alguna plaga o algo que dañe a la planta? Daniela, ¿puedes responder? Esto es una excelente pregunta. Yo puedo responderle después de preguntar a mis amigos mezcaleros. Yo creo que si la composta está bien hecha, no le podría dar ningún problema. Es más, para cuestiones industriales, hay personas especialistas en la composta con el US Compost Coalition, USCC, US Compost Council, que se dedican a ayudar en México. Yo tengo un par de amigos que hacen eso ya a nivel industrial. Es muy bueno, pero no se puede juntar a una, yo no le pondría a un agave una composta de mi casa. Yo lo mediría bien con mi termómetro y le podría bien una prueba de que tiene los componentes necesarios. Sobre todo que haya llegado a esa etapa termofílica por los suficientes días y es pura vitamina. No sabe cómo le va a ayudar. Eso sí, lleva tiempo el agave, pero es siempre beneficioso. Es muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Y eso es todo. Tenemos algunos mensajes de agradecimiento, pero hemos acabado con la presentación. Muchas gracias de nuevo a Daniela y feliz compostaje a todos. Gracias por la oportunidad. Ojalá que se animen a compostar en su casa. Muchas gracias. Adiós.